hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a este su canal de ayuda humanitaria hoy traemos un vídeo muy bueno muy importante porque ustedes nos lo han pedido para que yo hable y les explique acerca de cómo es el proceso de indemnización para las víctimas también hay una muy buena noticia la cual les voy a dar posteriormente y les voy a explicar cómo es todo este proceso para que así ustedes entiendan por qué no les han pagado porque se demoran tanto tiempo porque otras personas si les dieron entonces les voy a explicar cómo funciona todo este proceso aclaro a mí todavía tampoco me han indemnizado entonces vamos a ver de qué se trata todo este proceso que antes que nada quería mostrarles las noticias de la semana porque todos los días yo sigo a la unidad de víctimas en twitter y todos los días están publicando noticias como esta por ejemplo esta semana fueron entregadas cartas de indemnización por mil 138 millones de pesos en jornadas realizadas en buenaventura tuluá y cali seguimos unidad de víctimas avanza en la entrega de indemnizaciones en esta ocasión los municipios de norte de urabá en arboletes 41 víctimas fueron indemnizadas por cuatro por 340 millones de pesos víctimas de vista hermosa meta recibieron indemnizaciones por más de 234 millones de pesos indemnizaciones por mil 137 millones de pesos fueron entregadas en el valle y así sucesivamente nos encontramos con noticias de estas todos los días publicadas en twitter pero aquí es donde viene la pregunta y porque a nosotros no nos han indemnizado vamos a ver por qué antes que nada quiero mostrarles esta noticia la cual salió el 14 de abril es una muy buena noticia la cual nos dice que más de 120 mil víctimas se verán beneficiadas con los cambios en la resolución que prioriza los pagos de las indemnizaciones y es que antes como ustedes lo pueden ver acá antes estaba definido que la ruta prioritaria ya les voy a explicar cómo funciona esto era con una edad igual o superior a los 74 años de edad ahora con este nuevo cambio que le hicieron a la resolución 1049 del 2019 esa edad es igual o superior a los 68 años de edad así que si usted se encuentra dentro de esta edad ya puede hacer parte de la ruta priorizada pero qué es esto de las rutas priorizadas como así yo me inscribí quiero mi plata vamos a ver porque no es tan fácil entonces nos encontramos en la página de la unidad para las víctimas y vamos a mirar cómo es la ruta integral individual para la reparación e indemnización entonces existen dos rutas como lo pueden ver acá está la ruta priorizada y otra es la ruta general todo para qué porque son las rutas de acceso para la toma de solicitud de indemnización entonces recuerde que los hechos susceptibles de indemnización administrativa son el desplazamiento forzado homicidio desaparición forzada secuestro tortura lesiones personales delitos contra la integridad sexual niños y niñas adolescentes nacidos consecuencia de víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto o reclutamiento forzado entonces vamos a ver cómo es el proceso y cómo aplica para cada una de estas rutas pero acá hay una nota muy importante que nos deja la unidad para las víctimas todos los trámites son gratuitos y sin intermediarios no se deje engañar para conocer el estado de su solicitud o si requiere más información comuníquese a la línea 0 18 mil 91 11 19 o en bogotá al 4 26 11 11 o acérquese al punto de atención más cercano recuerde actualizar sus datos de contacto y ubicación esto es muy importante porque porque muchas veces creemos que simplemente con inscribirnos para la indemnización ya todo que va ahí pues no ya les voy a explicar qué debemos tener o por qué debemos estar actualizando los datos constantemente entonces aquí hay algo muy importante también que nos dice estos son los documentos que debemos presentar según el hecho por el cual somos víctimas entonces primero todos debemos llevar la resolución y aparte acá y nos dice la ruta priorizada para todos los hechos y acá están los documentos para don homicidio y desaparición forzada homicidio y desaparición forzada desplazamiento acto de no reconocimiento ruta para las víctimas en el exterior aquí encontramos todo importante llevar los documentos según el hecho victimizante que tengamos entonces ahora sí comenzamos esta es la ruta general que es por la que la mayoría de las personas ingresamos o pedimos nuestra indemnización y para los que no lo han hecho porque también es importante aquellas personas que ni siquiera están enteradas de cómo es este proceso es el siguiente lo primero que debemos hacer es agendar una cita a la línea nacional de la unidad para las víctimas las cuales ya la acabamos de decir igualmente en la descripción del vídeo yo les voy a dejar todos estos enlaces para que ustedes entren ingresen y verifiquen esta información por ustedes mismos entonces ustedes van a llamar se van a comunicar y van a pedir su cita recuerden para realizar la toma efectiva de la solicitud sus datos deben estar actualizados en el registro único de víctimas root y deberá entregar la documentación completa si usted no sabe cómo actualizar sus datos o cómo confirmar si está inscrito en el root acá arriba en la tarjeta les dejo un vídeo en el cual explicamos paso a paso cómo es todo este proceso de inscripción en la página cómo validar nuestros datos y cómo confirmar si estamos activos después de eso que sigue acuda a la cita programada lleve los documentos requeridos y diligencia el formulario de solicitud de indemnización con el colaborador de la unidad es decir allá es donde usted debe diligenciar el formulario no lo va a poder encontrar por internet no lo va a poder descargar no allá con la ayuda de un funcionario se lo van a ayudar a diligenciar luego nos dice que el paso 3 una vez la documentación esté completa la unidad tendrá hasta 120 días hábiles para analizar la información y de esta manera darle respuesta a su solicitud así que el proceso es bastante demorado los que estamos en esto ya sabemos que llevamos muchos años esperando esta indemnización luego nos dice para definir las personas que están en ruta que recibirán la medida de indemnización anualmente se aplicará un método técnico de priorización que busca evaluar las características de cada persona la espera en esta ruta puede tardar varios años ya les voy a explicar cómo es este proceso de asignación de prioridades y por qué la importancia de mantener nuestros datos siempre actualizados y ahora vamos a ver cómo es la ruta priorizada porque hay personas que merecen mayor atención y deben ser priorizadas en este proceso pero deben cumplir una serie de requisitos las personas que se encuentran en situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad y los requisitos son personas que tengan 74 o más años de edad pero con la nueva resolución recuerden que ahora va a ser a partir de los 68 años personas con enfermedades huérfanas de tipo ruinoso catastrófico o de alto costo de conformidad con los listados definidos en la resolución 25 65 del 2007 39 74 del 2009 y 52 65 el 2018 hasta nuevo ajuste expedidas por el ministerio de salud y protección social o personas con discapacidad estas personas que estén en alguno de estos grupos son personas que pueden ser atendidas con prioridad para su indemnización y de ahí el proceso es prácticamente lo mismo llamar pedir la cita que tenga los datos actualizados en el root acudir a la cita de allá van a diligenciar el formulario de solicitud la mismo el mismo tiempo de espera hasta 120 días hábiles y una vez esté verificado que cumple con los requisitos entrará en el proceso de verificación y de priorización porque está en la ruta prioritaria y lo mismo y aquí termina toda la información pero entonces vamos a ver cómo es todo este proceso pues para saber cómo es que nos definen a nosotros si nos van a pagar este año o no porque a uno si yo porque a otros no entonces esta es la página oficial de la unidad de víctimas estamos hablando de la indemnización a que ustedes encuentran toda la información toda la información es pública pero a veces es muy compleja de encontrar por eso queremos hacer estos vídeos para que ustedes les quede un poco más fácil que nos dicen que es a quién y cuándo se entrega la cantidad que se entrega por ejemplo para homicidio hasta 40 salarios mínimos desaparición hasta 40 secuestro 40 y así sucesivamente van a encontrar todos los valores que les van a ofrecer por el hecho victimizante que ustedes tengan cuánto tiempo pasará para recibir la información y aquí es lo importante nos están hablando de tres rutas la priorizada la general y la transitoria la priorizada recuerden para las personas mayores de 68 años o que tengan alguna enfermedad o discapacidad la ruta general es para el resto de personas que no estamos dentro de la priorizada y la ruta transitoria es para aquellas personas que recientemente se han declarado como víctimas y reciben una ayuda humanitaria inmediata puede ser económica en especie mercados en fin ustedes ya conocen de qué se trata de esta ruta transitoria y acá de algo muy importante dice en consecuencia los turnos para el desembolso de la indemnización administrativa se otorgarán aquellas víctimas que de acuerdo a la aplicación del método obtengan un puntaje por persona más alto atendiendo siempre a los recursos presupuestales con los que cuente la unidad para la entrega de dicha medida de reparación durante la vigencia correspondiente las víctimas que no resulten priorizadas con la aplicación del método para la respectiva vigencia fiscal deberán esperar a que se les aplique nuevamente dicha herramienta en el año inmediatamente siguiente y así de forma sucesiva hasta que obtengan el puntaje necesario que permita acceder a un turno para el pago de la indemnización administrativa esto podrá tardar varios años entonces cómo consiste esto nosotros pedimos una cita nos registramos vamos a salir actos o favorecidos con la indemnización ellos internamente nos van a dar un puntaje como es este puntaje de acuerdo a nuestra calidad de vida de acuerdo a nuestras condiciones socioeconómicas de acuerdo a nuestra cantidad de hijos que tengamos y así sucesivamente nos van a dar un puntaje tanto para la ruta general como para la ruta priorizada ellos van a dar un puntaje y por ejemplo el gobierno decide bueno un ejemplo no este año para reparar a las víctimas vamos a dar mil millones de pesos entonces ellos comienzan desde la persona que tenga el puntaje más alto y así van bajando hasta llegar al tope máximo de los mil millones de pesos y el año siguiente vuelven y rehacen toda esta calificación y por eso es que es importante estar llamando estar preguntando insistir persistir y actualizar los datos porque porque podemos estar bien mañana podemos estar mal pero allá sólo se quedan con los datos que hayamos registrado inicialmente cada año debemos estar actualizando nuestros datos para así ir obteniendo un mayor puntaje y salir priorizados durante todo este año entonces básicamente así funciona este proceso y por esto este es el motivo por el cual nosotros las víctimas nos demoramos muchos años en ser reparadas porque porque básicamente la plata que se otorga para las víctimas para hacer reparar no alcanza para todos entonces por eso ellos otorgan una calificación y se le asignan a las personas de mayor prioridad para los que estamos en la ruta general va a ser muy complejo llegar a esta indemnización pero la para las personas que son adultos mayores de 68 años ya pueden ingresar a esta ruta priorizada amigos así funciona este proceso así es todo igualmente en la descripción del vídeo yo les dejo los enlaces para que ustedes entren investiguen pero un consejo que les doy estar llamando estar molestando estar actualizando los datos recuerden siempre estar ingresando al registro único de víctimas y validen que se encuentran activos en el programa para toda la información que teníamos para ustedes el día de hoy pero les haya gustado espero les haya quedado un poco más clara esta información pero nos dejen buenos comentarios en el vídeo y nos veremos en una próxima oportunidad hasta luego